Y ya está acá nuestra primera invitada, la congresista Verónica Mendoza, a quien le doy la bienvenida. Verónica, un gusto tenerte en el arriero. Gracias, Javier. Buenas noches. Y vamos a tener también a Jacqueline Fox en un enlace desde Cajamarca. Ya conocen todos a Jackie en este programa. Ha estado varias veces con nosotros. Y ella ha estado el día de ayer en la visita que han hecho Monseñor Cabrejos y el padre Gastón Garatea a las lagunas. Serán afectadas por el proyecto Conga. Y también a Celendín. Así que vamos a conversar con ella. Y luego Juan Infante, columnista de Diario 16 y amigo también de La Mula, va a conversar conmigo sobre varias de sus columnas, publicadas los días sábados, que tienen que ver con el tema de minería también y desarrollo, que seguramente es un tema que también vamos a hablar con la congresista Mendoza. Verónica, como te decía, bienvenida al programa. Y antes de hablar de los conflictos, vamos a llegar ahí seguramente, en este programa que siempre tratamos los conflictos, me interesaría comenzar por cuál es tu balance de un año como congresista. ¿Y cuál es tu balance del Congreso? Primero el personal y luego cómo has visto la institución del Congreso en este año. Sí, bueno, nuevamente Javier, buenas noches y gracias por la invitación. A ver, sí, a un año ya en el Congreso el balance personal es positivo, de muchos aprendizajes, se han planteado algunos proyectos, se han generado discusiones importantes, creo yo, en el Congreso, aunque lamentablemente no son siempre visibilizadas. Lo que suele salir a la luz del Congreso son más bien las cuestiones menudas, los escándalos, etcétera. Pero creo que hemos contribuido de alguna manera a plantear algunos temas en la agenda del Parlamento, particularmente aquellas que tienen que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y el tema de los derechos indígenas, que son los dos ejes centrales en los cuales desde mi despacho hemos estado trabajando con mayor empeño. Y, por ejemplo, en el tema ambiental, logramos que se aprobara en la Comisión de Pueblos Indígenas, Ambiente y Ecología, un proyecto por el cual el tema de la aprobación de los estudios de impacto ambiental deja de estar en manos de los mismos sectores que promueven la inversión, para pasar a manos del Ministerio del Ambiente. Pero esta iniciativa no llegó al Congreso. No llegó al Pleno. La presentamos al inicio de la legislatura, demoró en madurarla, hicimos una serie de eventos. Tú sabes, del Congreso no es que tú presentas tu propuesta y entra al toque. Hay gente que piensa que un proyecto ley se aprueba en cuanto lo presentas. Es todo un trabajo de incidencia que se hizo, dicho sea de paso, de la mano con el Ministerio del Ambiente. Bueno, y con otros aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, el hecho de que los gobiernos regionales tengan una opinión técnica, no vinculante, pero una opinión técnica que tenga que ser valorada en los estudios de impacto ambiental también. Ahora, yendo al tema de esta iniciativa, han sido dos temas de largo debate, pero que han estado muy mediados por el conflicto conga. ¿Tú crees que es viable que ahora que tenemos esta comisión creada por el Ejecutivo, que creo que ya se le está venciendo el plazo, porque le dieron 30 días, ¿tú crees que sea posible que se logre dar este salto de que los estudios de impacto ambiental, por lo menos los de los grandes proyectos, pasen al Minam? ¿Tú crees que habría la posibilidad? ¿Qué es lo que falta para que eso se ve? Porque es un consenso nacional. Ojalá, ojalá, porque tú lo has dicho, es un consenso nacional, y si uno quiere resolver los conflictos, justamente hay que ir a la raíz del problema. Y uno de los problemas centrales que originan esos conflictos, me parece, está en la falta de institucionalidad ambiental y en la falta de credibilidad de esta institucionalidad. Y justamente se necesitan cambios como estos, que definitivamente son urgentes. Ojalá, ojalá, porque si no anuncia eso la comisión multisectorial que puede anunciar. No tendría mucho que anunciar. No tendría mucho que anunciar. Si vamos a decir en la retórica de nueva minería, bueno, ya digamos... Necesitamos gestos concretos, ¿no? Pero lo que plantea esta comisión, en la mayoría de los casos, va a tener que ser discutido en el Congreso, ¿no? Porque son modificaciones de ley. Probablemente, algunas, imagino, digo imagino porque, bueno, no ha habido mucha apertura, ¿no? Se está trabajando un poquito de manera cerrada. Seguramente también habrán temas de adecuación de los distintos sectores, ¿no? Que sabemos que no tienen sus políticas ambientales ajustadas. Pero es cierto que muchas cosas van a pasar por el Congreso, ciertamente, ¿no? Entiendo que también la comisión está viendo la posibilidad de plantear el tema, el famoso tema de ordenamiento territorial, ¿no? Que recordémoslo, fue un compromiso de Gana Perú que estuvo presente en el discurso presidencial del 28 de julio pasado y presente en el discurso del primer gabinete, ¿no? Y aquí había muchísima expectativa alrededor de esto, pero que durante todo este año ha sido completamente dejado de lado, ¿no? Y ahí creo que tocamos nuevamente el fondo del asunto cuando hablamos de conflictos sociales, ¿no? E incluso el presidente Ollantumala en aquella entrevista que le dio a varios periodistas en Palacio, entre ellos a Augusto Álvarez Rodríguez, dijo que iba a haber una gran consulta nacional sobre el ordenamiento territorial. Pero luego el presidente viajó a la cumbre de la PEC y algo pasó en ese viaje que cuando regresó, el término incluso ordenamiento territorial desaparece del discurso oficial y ahora se escucha que se habla de la gestión del territorio, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sí puede entrar el tema de todas maneras? Bueno, ha sonado, ¿no? En estos últimos días es una buena señal. Ojalá, ojalá. Lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Es cierto que... No le has perdido la fe al gobierno. Bueno, a ver. Hay que seguir creyendo. Hay que seguir creyendo, pero no solamente, digamos, desde su asiento, sino impulsando también las cosas. En todo caso, esa es una discusión que queremos dar también desde el despacho y con otros colegas congresistas y que además, creo yo, va a involucrar, ojalá, pues, a los gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿no? Que también son los que tienen que empezar a participar de manera más proactiva del desarrollo nacional desde sus visiones locales y regionales, ¿no? ¿Por qué crees tú que los gobiernos regionales, porque los has mencionado por el tema de los estudios de impacto ambiental, planteando que den una opinión, aunque no sea vinculante, aunque eso igual van a decir, bueno, es un saludo a la bandera, y en el tema del ordenamiento, ¿por qué es tan importante la opinión, la voz de los gobiernos regionales y locales en tu perspectiva? Porque hay mucha gente que dice, pero no tienen capacidades técnicas, no saben, o en fin, están en contra del modelo económico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, es cierto que tenemos todavía muchas deficiencias y muchas cosas por aprender, ¿no?, desde la gestión local, regional, pero eso no significa que este proceso se vaya a bloquear, sino todo lo contrario. Yo creo que es necesario impulsarlo, ¿no?, el proceso truncado también de descentralización, ¿no?, porque creo yo que no se puede imponer una visión de desarrollo de manera centralista desde Lima, desde la capital, ¿no? Un hecho, por ejemplo, que a mí me parece descabellado en pleno siglo XXI, es que desde Lima, ¿no?, se decida cómo se va a concesionar el territorio de una determinada provincia, distrito, región, ¿no?, sin consultar, sin informar a la población local, sin informar a las autoridades locales ni regionales, ¿no?, y tengamos casos alucinantes, perdóname, Javier, como la provincia de Chumivilcas, en Cusco, que está concesionada en 90%, o sea, por favor, eso es inconcebible, ¿no?, hay que empezar a ordenar, planificar nuestro desarrollo, ¿no? Pero además la ley orgánica de los gobiernos regionales le da la competencia a los gobiernos regionales para el ordenamiento, o sea, tienen la competencia. Efectivamente, pero... Pero no están precisadas las funciones, quizás, ¿no? Exacto, ¿no? Y creo que también pasa por, digamos, un discurso político, un proceso de envergadura nacional, porque se están instalando algunas ideas, ¿no?, a mi juicio, nocidas, ¿no?, esta, por ejemplo, de que sin minería no hay desarrollo, ¿no?, nadie puede negar la importancia del sector minero para el desarrollo del país, seguramente lo va a seguir siendo durante unos buenos años todavía, pero pretender que es la única fuente, el único motor de desarrollo me parece también peligroso, ¿no?, porque creo que ningún país donde se mire con responsabilidad el desarrollo a largo plazo puede pretender depender de una única actividad, ¿no? Pero es importante la minería, ¿no? Por supuesto, importantísima, importantísima, pero primero que nada bien regulada, ¿no?, en términos ambientales, laborales, sociales, pero articulada al lado de otras actividades, ¿no? No se puede depender de una sola actividad que por un lado utiliza recursos que son, recordémoslo, no renovables, y por otro lado que te genera dependencia, dependencia del valor de los minerales en el mercado internacional. Entonces, creo que hay que apostar con mayor responsabilidad como país a diversificar la economía, impulsar sectores productivos como, por ejemplo, y ahí fue otro compromiso importante de Gana Perú, era el de promover el sector agrícola y pecuario, ¿no?, en el entendido de que era un sector clave justamente para sacar al sector rural de la pobreza, ¿no? Pero que lamentablemente hay tan poco ha habido... Pero el Ministerio de Cultura no suena a nitroena. Lamentablemente, ¿no? Y hemos tenido algunos hechos que nos dan señales de que más bien se va a seguir priorizando al sector del gran empresariado, ¿no?, de la agroexportación, como el caso de Olmos, ¿no?, donde hubo una expectativa porque el propio presidente señaló que una parte de esos terrenos iban a ser destinados a los terrenos y a los agricultores y no ha sido así. Bueno, además es un sueño de Lambayeque de hace 80 años, ¿no? Tampoco era una promesa del presidente, pero siempre se pensó que era... que era para los productores de ahí. Verónica, vamos a hacer una pausa y luego volvemos continuando con este balance de la congresista Verónica Mendoza sobre el Congreso, sobre el gobierno y sobre su actuación en este periodo político. Volvemos en un instante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!